El operativo se realizó esta mañana en el marco de las investigaciones por enfrentamientos armados entre diferentes grupos que operan en jardines del hipódromo Villa Española. Y las dos fincas allanadas eran en la calle Juan Víctor Ica y Azubiela Huarche, Pleno Maroñas. Las armas muestran dos primeras sorpresas, pues hay una 9mm y una HK robadas a funcionarios del Ministerio del Interior. Una de ellas, según la policía, habría participado en el asalto al Banco de la Paz. Tres revólveres entre ellos un Colt 44, un 38 y una 357. Pero no termina allí, pues había además dos Winchester, un fusil calibre 30 y una carabina calibre M1. También había municiones y gran cantidad de marihuana, pasta base y cocaína. Pero la droga estaba guardada en una caja fuerte, quizás para evitar alguna faltante. Los detenidos nada tienen que ver con los eventos que se investigan, pero la policía no está lejos de encontrar a los verdaderos involucrados en el robo del Banco de la Paz y también dar algún golpe a una de las bandas que vinieron enfrentándose desde tiempo atrás. Y no se descarta que una cosa lleve a la otra. Gracias. 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 Gracias.